Fueron buenos, la verdad me ayudó a madurar mucho porque estuve solo y eso es bueno, también estuve con buenos jugadores, la partida me ayudó bastante, me ayudaba bastante, fue muy importante para mi, entonces ahora espero aportar al equipo los juegos que pude aprender, la verdad me ayudó a manejar mucho las ansias, a veces también era un poco ansioso, jugar un poquito más con la pelota y eso es muy importante, hay salidas claras, siempre es importante, la verdad lo ha trabajado bastante, ahora yo venía a ver los partidos del Erellano y la cosa jugaba muy bien, igual son azar y bueno, son grandes jugadores y creo que eso es lo que a ellos les gusta y aprendí bastante, entonces bueno, ahora lucharon contra ellos sanamente para ganar el paso, sí, claro que sí, o sea, hay cosas que la gente no entiende, también es difícil llegar a un equipo y a un buen equipo, porque el Erellano la verdad es un buen equipo y ya que no está armado, entonces a mí es un poco complicado, al inicio no me acoplé muy bien, entonces el chaval no lo comprimido, ya después terminé sin la titular, en los últimos partidos y eso fue muy importante, ahora que ellos hicieron la propuesta, para muchos que no saben, fue que yo decidí no irme, porque me hicieron la propuesta que se había establecido de primero en el contrato, entonces eso fue lo que ellos mandaron ahora y yo fui el que decidió irme y hablé con Aquil y con Moreira y Javier, y viene el día que me iban a quedar, hacer un buen torneo, yo es primero, y bueno, esperar a ver qué pasaba a mediados de año, no, que el que él le hubiera habló conmigo, claro, y me dijo que él quería que yo fuese el que me fui, o sea, que viniera con la misma humildad, que jugara siempre con la SIA, con Carlos, con Andrea, el mismo como el sacrificio que siempre lo he hecho y que le ayudara al equipo en todo lo que podía, y creo que eso es lo que me ha caracterizado, eso fue lo que me sacó del país y bueno, ahora espero realizar otra vez la condición. Sí, obviamente, obviamente, yo siempre trabajo fuerte para eso, yo sé que cuando un entrenador tiene jugadores a los que le tiene mucha confianza, también es difícil, o sea, los chamachos tienen sus jugadores, tienen confianza, ellos conociendo otros jugadores también, yo simplemente voy a seguir trabajando y esperando por tener la selección, pero primero para eso tengo que hacer el club.